Hola amiguitos, aquí Arto Kids en un nuevo video para el canal y ahora continuamos con este videojuego de ASMR Donde tenemos que destruir varias cosas que van apareciendo El juego es muy interesante, se los recomiendo, el link del juego estará en la descripción del video por si desean descargarlo amiguitos Recuerden dar un buen like al video, suscríbanse al canal para seguir apoyando este contenido Así que comencemos con el gameplay amiguitos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.